La icónica muñeca de Mattel pasó por la pantalla chica en series y películas animadas, y este 2023 saltó a la pantalla grande en un live action protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling. Bienvenidos, en este video conocerán a las personas detrás de la voz y algunos datos interesantes del doblaje latino de Me caí del techo y mis talones están tocando el suelo. Barbie es interpretada por Mireia Mendoza. Pues la verdad es que normalmente me dan galanas, no sé si es por el rango de voz, entonces tengo la idea de que me gustaría grabar personajes que sean un reto vocal. Si no estuviera malherido, te revolcaba ahora mismo Ken. Ken tiene la voz de Pepe Toño Macías. Ahora que me preguntan en las convenciones, oye, ¿qué personaje es el que más te gusta? ¿Con qué personaje te sientes más identificado? Y yo siempre le pregunto a la gente, ¿cuál es el personaje que más les gusta? Seguimos con las demás voces de los personajes, y de paso, les comento de qué trata esta muy esperada película. Barbie vive en el mundo perfecto de Barbie Land, donde cada día es ideal. En ese lugar habitan todas las Barbies y los Ken y Michael Cera. Pero un día, Barbie se ve obligada a abandonar su mundo perfecto, y se aventura en el mundo real de los humanos. En su viaje, debe descubrir la perfección verdadera. ¿Lo conseguirá? Creo que es muy obvio que sí. ¿Encontraste a tu favorito en esta lista? Antes de continuar con las curiosidades, ¿qué les parece si ponemos a prueba sus oídos y buena memoria? ¿Cuál de estos personajes tiene la voz de Pepe Toño Macías? Yo no soy un norco, soy un hobbit. Si lo dejamos ir, nos ahorcará al dormir. ¿Y qué es esta horrenda criatura? ¿Un trasgo mutante? Se dirige a tierras lejanas, con lo que queda de su gente. Hola, yo soy Gaby Cárdenas, soy la directora del doblaje de esta película. Quien ya había dirigido diversas películas animadas de Barbie. Los tres actores conocidos por la serie de Netflix, Sex Education, Emma Mackey, Shooty Gadwa, y Condor Swindles tienen las mismas voces de la serie en esta película. Barbie y Oppenheimer fueron estrenados el mismo día. Casualmente Mireya Mendoza y Pepe Toño Macías también participan en Oppenheimer con personajes importantes. Te dejaré el video del doblaje de esa película abajo en los comentarios. Con el estreno de esta película surgieron videos muy divertidos y entretenidos por el lado del doblaje, como ver a Pepe Toño y Mireya recrear a su estilo una escena de la película. ¿Qué haces aquí? Pues es que hoy es el estreno de Barbie en todos los cines. ¡Ay, sí es cierto! ¡Qué emoción! Luis Carreño y Melanie Enríquez, quienes fueron las voces de Ken y Barbie, en varias películas animadas a principios de los 2000, grabaron un fan-dub del primer tráiler de la película. ¿Y si me quedo a dormir esta noche? ¿Por qué? Porque somos novios. ¿Y para ser qué? La verdad no sé. Llegamos al final. ¿Qué opinas del doblaje de la película? Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, para enterarte del nuevo material que llegará al canal cada semana. Soy Yonder, nos vemos hasta un próximo video sobre el doblaje latino.